Dale, ok Listo Esto está retrasado, no importa Tenemos que tú y yo hablar solitas antes de que esto empiece Porque esto da como lente Bueno, hola, en live Nosotras estamos viendo algo muchísimo más tarde Entonces por eso nos reímos Ya nos saludó Gaby, ya nos saludó Carla Miraban apareciendo los comentarios allí Tenemos 20 viewers Hola, 20 Los queremos demasiado Bueno, bienvenidos al canal Bienvenida a esta muñeca bella Mi diosa de Ébano Mi nombre, mi camel Guti no permitió que se cerrara la puerta Quiero que lo veas, por favor O sea, mi perro tiene la oreja así asomada en la puerta Y no puede Exacto Ajá Pobre Guti Qué pobre Ni se inmutó O sea, que la aspiradora cuando está lavando Le choca, y le choca, y le choca Y él no, ni se mueve Se queda así Bueno, Susan fue Bueno, es Porque eso no te lo quita nadie Así me dijeron Mi mundo Venezuela 2005 Mira como todo Tuve que pensarlo Fui lento Sí Ok Fuimos tres ganadoras ese año Yixaviña Que creo que estaba en México Estábamos hablando de eso Sue Que sigue en Venezuela Pronto va a venir acá a Miami A ser mi vecina Yo la estoy convenciendo Y yo Que fui al Miss International Y bueno Y ganó Y ganó Y ganó 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 Tres estrellas Gracias por decirlo Pero bueno Bebé, ¿cómo estás? Bien ¿Cuánto no nos vemos? Porque tú y yo Muchos años Pero bueno A ver Susan y yo igualito más o menos Mantenemos un contacto así como esporádico Que nos decimos estúpidas En Instagram Y cosas así Pero teníamos Bueno, yo fui a México Y te escribí Y en esos días Estuvimos hablando Bueno, no full Pero tres mensajes Nos intercambiamos Y tú has venido para acá y tal Pero yo creo que fue En el viaje que hicimos con Enzo Sí, a México que fue 2006, 2007 Sí Hace más de 10 años Susan Pero lo bueno es que nos vemos igual No No, ahorita estamos mejor Ah Estamos mejor Claro que sí Ya Hace la loca Ya Estamos mejor Somos más sabias Definitivamente Susan, qué bella estás Benjamin y Dani Ajá Qué más funny Qué más funny Saludos desde Venezuela Barquisimeto, Estado Lara Christopher Peña dice Aquí estoy Franklin dice Bellas Sigue tú El Inmat Ortegano Mujeres preciosas e inteligentes Quiero que veas Que hago así Porque me enfoco bien Ok Espero Nos están escuchando bien Nos están viendo bien Está todo chévere Ah, mi esposo me está haciendo que así Está aquí Ok Ajá Bueno, pero ajá Nos vimos a decir Ese viaje Lo hicimos Lee United Tú, yo Y éramos las tres meses nada más O había más Sí Tres meses Y había otras dos modelos Creo, no me acuerdo Claro que no Sí 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 Te acuerdas que nos maquillaron como Edith Piaf Sí Qué horror Nos borraron la ceja Qué horrible Yo tengo fotos de eso Y no quiero Es como un capítulo de mi vida Que no quiero recordar Bueno Yo tengo que echar este cuento Yo creo que ya yo lo he echado Susan se levantó a Jean Simmons En medio de la calle Ok Eran los premios MTV en México Y entonces estábamos nosotras así Paseando por la calle Y este tipo Vio a Susan Susan toda la vida Ha parado a la gente en la calle No porque le diga Eva Sino que la gente la ve Y la pasa Claro que sí Cállate Entonces Viene Y el tipo La empieza a perseguir Le empieza a preguntar cosas Y ella No, no Y me agarraba Daniela Por favor Que me quiere meter la lengua En la oreja Yo le voy a ir Y dije ¿Qué es esto? Pero después de la noche El tipo Yo no sé cómo Dio con el cuarto de Susan En el hotel Qué horrible Ay no Te lo juro que era acoso En serio Yo me sentía Y después que yo te llamé Se vino a mi cuarto ¿Teniste a dormir a mi cuarto por fin? No me acuerdo Pero yo tenía muchas ganas Porque no quería dormir ahí Eso ya fue muy divertido Y Lee Me acuerdo Que en ese año Él nos quería venir a los MTV ¿Te acuerdas? No quería Pero no sé si ¿La terminamos de convencer? No Sí Se vino Pero después se fastidió Y se fue No Lee Estuvo con nosotros Pero creo que se regresó Un par de días antes No me acuerdo Porque ella estaba empatada Y entonces que el novio Le iba a llamar Y que no sé qué Y entonces Ay Lee Pero bueno No importa La perdonamos Y nos reímos en ese momento Mira nos siguen escribiendo Desde República Dominicana Dani Me encanta Ella también es igual así Volumen Nos ponen Bueno Me agarramos el micrófono Aquí tenemos el micrófono Ajá Acá está el micrófono Lo más cerca posible Sí Qué clase de historia Tan bizarra Esta de Simmons Pues así Pues así Qué horrible Y Susan dice Que ya no para la gente En la calle Pero sí para Mire Nosotros también En el Miss Venezuela En el 2005 Como los tres o tres Como los tres o cuatro meses De haber ganado Osmel Nos lleva a Canes Porque al señor Cisnero Le iban a dar un premio Y entonces A Susan Sin banda ni nada Caminaba Osmel Con Julio Que era el maquillador este Que ajá Que era muy amigo de Osmel Y la paraban Para tomarse fotos con ella Sin saber que ella era Rica y famosa En ese momento Entonces sí es verdad Sí es verdad Así que cállese Sí No la verdad es que Yo no sé si Estaba buena La verdad es que estaba buena Cállate Claro que no Sino que Bueno no sé Era como un contraste Pero es que igual Ella en Can Tú veías de todo De todo tipo de mujeres Claro que sí Nada como tú bebé Déjate de cosas Déjate de cosas Y tú sabes Ahorita sí ya te puedo contar De qué me estaba recordando ¿De qué? ¿Te acuerdas Gixa? Gixa te queremos Te queremos Love you Ya que me traes una Que Gixa se cayó ¿No te acuerdas De cuando se cayó? Claro que no No te acuerdas Ay Susan Yo esta mañana Estábamos como En un cafecito Entonces No sé Ahí en Can Vamos a Gixa Yo no me reí Porque me era muerta La risa Claro que te reíste Pero nos estábamos ayudando ¿Sabes? Pero estábamos tratando De mantener la compostura Porque qué chimbo Gixa Que se sintiera tan mal Pobrecito Pero fue muy cómica Claro que sí Fue claro Ya me acuerdo Que acabó con todas Las mesas del lugar Susan Valde Que ese Alzheimer Postergado tuyo No pero es que Cuando te decía Cámara lenta Claro que sí Ella se cayó En un restaurante Encima de todas Las mesas Porque Gixa Es una mujer Que mide Dos metros diez Entonces Ella se cayó La pobre Perdón Gixa Te lo juro Que no nos estamos Burlando O sea O sea Si ese caído yo Si ese caído yo Igual entonces Nos estuviéramos riendo Bueno bueno Hemos vivido Varias cositas así Yo Habíamos Íbamos a hacer Este live Acerca de las preguntas En mi Venezuela Este año Pero bueno Podemos tocar el tema Por encima Y seguir hablando Otras cosas ¿Lo viste? ¿Lo terminaste de ver? ¿O no viste En mi Venezuela Para nada? No lo seguí No lo vi Pero sí Sí revisé Lo del tema De las preguntas Y realmente Yo opino Que en mi Venezuela He perdido mucho brillo O sea No es como antes No No El poliedro ¿Tú te acuerdas El poliedro? Cuando empezaba Y teníamos la canción Todavía Y cantábamos esa canción Y hacíamos Y la famosa vuelta Que cae Era chévere Sí bueno Pero a ver La situación de Venezuela Obviamente también Está impactando eso Así que It's ok O sea Es como que uno lo entiende Pero te pareció Que estuvo bien Nada más cinco preguntas Yo quería más A mí me O sea Ahorita el concurso Como que les hacen preguntas Durante mucho tiempo O sea Nuestro año Fue uno de los primeros años Que hicieron ese live Que era un live No Como un reality Nos grababan tras cámara ¿Te acuerdas? En más allá de la belleza ¿No era? No Que venía DirecTV Y nos grababan Pero ellos tenían un programa En DirecTV No me acuerdo Como era que se Era algo así Y nos seguían Y nos seguían Y por reality Y te acuerdas que lo único Que salí yo Era como un perejil en los dientes Lo único Mi mamá pagó esa broma Y eso fue Y tú estabas sentada conmigo By the way Creo que estabas al lado de mí Claro Pero tú no hiciste el perejil Porque ella era una dama de sociedad Yo era Nietzsche Yo nací Nietzsche Siempre he sido Nietzsche No pasa nada Pero Eso fue la única vez Que yo salí Pero bueno Ahorita sí Las graban como más tiempo Y con las redes sociales ¿Estás leyendo algo? Sí Francisco Tortolero dice Hablan de las preguntas ¿Cuáles preguntas? De las de este año Sí, me imagino que las de este año A ver Shirley la mató La mató Sí A ver ¿Sabes qué? Hoy me puse a ver Otra vez su entrevista Con el jurado Y más o menos Le preguntaron una cosa Que tenía que ver Pero no era eso Ella Es muy elocuente Es una chama Oriana Se llama Oriana Pablos Es súper elocuente Pero sí Le dieron conto Es que Es una pregunta difícil Pero es que Yo no entiendo Por qué se empeñan En hacer ese tipo de preguntas A unas chicas Que no tienen ni 20 años Bueno, ella tiene 22 Pero tiene hambre Tiene sueño Está cansada Sí Está nerviosa Metido apretado O sea, yo quisiera Que alguno de los que nos están viendo Se pongan un segundo en su lugar Y piense Que con 20 años Porque yo concurse de 20 años Dice una de 20 años Te hacen una pregunta Enfrente de miles de personas Sí Más que te están viendo Por televisión Millones Sí, es demasiado interesante Y yo me acuerdo Nosotras en el poliedro Bueno, yo estaba agotada Me acuerdo Ya metí la pata O sea, yo me acuerdo Pensar eso Y vi que en Oriana También pasó eso En un momento Tú no le notaste En un momento Como que ella dijo Ya metí la pata Ya no hay vuelta atrás Pero se calmó Respiró Y después la salvó Creo yo La sinceridad La salvó La salvó Porque ella dijo Ya va Me estoy un poco nerviosa Y eso es loable O sea, eso hay que destacarlo de ella O sea, ella dijo Mira, estoy nerviosa Porque le corre esa vena por las venas Porque es un ser humano Y me parece que Al final lo hizo bien Como te lo dices Pero me gustó Que ya la están atacando demasiado Y ya se defendió Porque viste que hasta pidió disculpas En Instagram Que voy a Los sorry Que no sé qué Mi amor, usted es sorry Un burro La vida sigue Eso no pasa nada 30 segundos además No pueden definir tu vida Porque esa es la otra ¿Tú te acuerdas tu pregunta En mi Venezuela? Cállate que respondí Una locura también Así, me acuerdo Ajá ¿Quién te preguntó? Daniel Daniel Era solo Daniel Que nos preguntaba Sí Ok, ok, ok El año pasado Dijo él en ese año Le hicieron un homenaje A Marisa Sayalero Ajá Por haber ganado El Universo Este año Le toca a Susana Duin ¿Qué tendrías que hacer tú Para ser homenajeada En años venideros? Soy Susan Carrizo Es más que suficiente Que me quieran homenajear No dijiste eso No, yo hay que Hay que trabajar desde el amor Yo respondí un disparate Pero aparte La gente no lo sabe Pero cuando tú estás hablando En pleno poliedro Respondiendo a la pregunta Hay miles de personas gritando Y no escuchan ni siquiera Y no escuchan Y no tienes que alzar la voz Porque tú tienes que gritar Pero la gente en la casa Está escuchando tus gritos Susan, arrímate eso Que hace falta luz para ti Acércate eso a ti Ajá Ya me voy a tumbar el rancho Susan Ajá Que te falta grito Ajá No, te escuchabas Exacto Uno no se escucha Entonces la gente en la casa Piensa que tú estás ¡Ahhh! Se gritaba Sí, pero resulta que En el poliedro Tú no escuchas O ponte más para acá No, vente para acá Entonces agarras esta luz también Ajá No escuchas Entonces Entonces Quedaste como una guacharaca Lo que decían Quedé como una guacharaca A las cinco de la mañana Departando a todo el mundo Y yo respondí a mi pregunta La gente no me dejó terminar Porque ¡Ahhh! No sé qué Y dije Gracias a Dios Que están aplaudiendo Porque quiero ir Y yo estoy súper asustada No sé qué Tú sabes que aparte Ajá Un truco para las Mises Venideras Venideras Nunca hagan esto En el poliedro Nunca gesticulen tanto Porque Te haces ver Muy nerviosa Te ves muy nerviosa Ay, yo ahí Ahí me agarraste Mi amor No, porque yo Entonces lo que yo hice Es agarrarme mis manitos Mis manos que miden Dos metros cada una Agarré mis manos Yo era floquita Entonces Era un hisopo Era un hisopo Estaba flaca con cabeza Era un hisopo Y mucho pelo Mucho pelo Entonces Todos los gatos de Caracas Me los pusieron a mí esa noche Los gatos Son las extensiones Para los que no sepan Dejaron unas cuantas calvas Por Susan allá Carlos Piña Pucci Dice Hablen Hablen que saben de Jigsaw Estaba comentándole Que en estos días Me dijeron que se cruzó Mick Bellis Mick Bellis fue la que me lo chismeó Que vino para acá Para el podcast Y me dijo que ella Cuando fue al curso En Televisa Se cruzó con Jigsaw En un pasillo así Pero Pero ya Como que le dio pena hablarle Y entonces salió corriendo Y tal Porque Mick Bellis Conoce mucho de mí Es misóloga Le encanta Entonces me está diciendo Y me echó un cuento comiquísimo De que ella pedía La misma nariz que tú Que ella se operó la nariz Y entonces yo Quiero la nariz de Susan Y que me quede más bella Y más bonita Que la de Susan Que si no Que no me opero Pero bueno Vamos a terminar de hablar De lo de las mises De este año Hubo otra que te llamó La atención Bueno Monagas Que fue la segunda La del vestido rojo ¿Te acuerdas? Que le preguntaron Sobre el bullying Bueno Igualito le cayó Como anillo al dedo Porque ella Porque ella le habían Le habían atacado Muy feo En el concurso ¿Sabes lo que le pasó? No Le dijeron Que sí Que era transgénero Qué horror Que era una mujer transgénero Que estaba participando En Venezuela No es que sea mal Ser transgénero Pero tú estás Acusando a alguien Que no es transgénero De ser transgénero Bueno Y ella se defendió Y a lo largo De todo el concurso Habló mucho de eso Y esta pregunta Fue perfecta para ella Que creo que también Por eso respondió Súper lindo ¿No? Y después vino Pero ese vestido Mi amor Ya yo hablé del vestido El vestido de ella parece Pero bueno No importa Eso Vayan a ver Otro video Otro tema Ajá Y la de Apure ¿Te acuerdas? La de Apure La gente Me gustó como respondió Que le dijo Cuál era Lo que la gente Debería enseñar Los padres Deberían enseñar A los niñitos Hoy en día ¿Cuál es el ejemplo Que tú deberías Aprender de tus papás? Y dijo Que el amor por Dios Y el amor por el prójimo Que está bien Respondió Delta también Respondió muy lindo Que fue la misma Venezuela Pero No hubo nada Así súper ¿Qué me falta? Me falta una Me da la regla No sé Monagas Distrito Ah bueno Zulia La que Zulia Que bella Bella Me parece súper bella Súper bella Me encanta esa niña Y ya no me acuerdo Cuál fue la pregunta Ah la fue la pregunta De Harry Lo de que si eras empoderado No estabas empoderada Que el empoderamiento Y tal Y no sé qué Súper chévere Pero yo te digo algo Yo la pregunta de Shirley También me hubiese costado Bastante Claro A ver Uno sabe responder eso Pero como dices tú Cuando estás nerviosamente Pones ciego Ciego Ciego, mudo, sordo Todo Se te fue Se te fue ¿Qué pasó? ¿Estás leyendo? Sí Estoy viendo mis caras Aquí porque esto se ve Como hay un rayón Retrasadito Y me estoy viendo muy fea La verdad Susana es más bella De lo que ustedes están viendo Ok Pero mira Chacho No, pero ahora necesito Tú que me digas Qué te preguntaron En el Miss Venezuela Y qué respondiste Ah, he hablado Eso mil veces Bueno, pero aquí Conmigo no Me preguntaron Daniel también Ah, el problema Del mundo ahorita Es el estrés ¿Cómo se desestresa Mis varines? Entonces yo Porque soy sufrida De cara de caja Y muy blon O sea, no respondí mal Pero respondí como Súper estúpido Tenía que haber dicho algo Como que me comí una arepa ¿Sabes? Lo que O sea, me como una arepa Y sigo con la vida Porque uno tiene que seguir Papá Porque uno Ah, sí Tenía que haber respondido Pero respondí algo así como ¿Sabes? Uno tiene que desconectarse De los problemas Uno tiene que alejarse Entonces yo lo que hago Es ir con mi familia Vamos al cine Vamos a la playa Cosas que te desconecten Y que tú goces Y casi dije X Muero Que así digo O sea, X ¿Sabes? ¿Cómo qué? X Pero no estuvo mal Pero no estuvo increíble Sí creo Y sí me recuerdo esto Y tú también Echa en memoria Pongo a funcionar la cabeza Sí Que a Jigsa le preguntaron Algo más emocional O sea, es como que ella Creo que le preguntaron ¿Qué cambiaría ella Del Miss Venezuela? Y esas preguntas Siempre lo he pensado No es por Jigsa ni nada Que te ayudan a A como llegarle al corazón A la gente Claro Entonces ella Es mucho más fácil Que te pregunten algo Algo así Emotivo Emotivo Susan, tú que has llegado Tan lejos ¿Qué harías para Mejorar el mundo? Entonces tú dices Yo soy una mujer guerrera Y te estás vendiendo Y creo que la pregunta De Jigsa era algo así Porque me acuerdo La gente reaccionó Y que Ay, no sé qué Sí, la favoreció Bastante Y aparte que Yo pienso que Jigsa se veía muy bien En la noche Bella Bella Y en cambio yo Chocadita ¿Qué chocadita? Claro que no Hoy en día yo veo eso Y yo no tenía ganas de vivir Estaba Aparte que Tenía el body Tenía el body De ese vestido Mi vestido Tenía un body Que me estaba violando En todas partes Entonces Bueno El body Yo no tenía nada Estaba rueda libre Estaba rueda libre Porque Mi vestido era blanco Y era corto Entonces yo dije Bueno Diosito Protégeme Por todo Por los cuatro costados Porque yo no tengo Absolutamente nada Que me proteja Del frío Es por eso Que llegaste tan lejos Porque el burado Estaba abajo No, yo no tenía nada Entonces Con Luis Perdomo Que fue quien me hizo Mi vestido Me dice Tengo que quitarte Las panties Y yo ¿Es en serio? Sí, claro Porque Te va a marcar Y yo Respiré por todos lados Y dije Ok, lo voy a hacer Entonces salí con No vendían antes La copita esa Que se ponen hoy en día ¿No? La que es como Un taparrabito así No, eso no No Tipo garota No Pero es que Nosotros Nuestro concurso Fue muy chévere Porque no había Redes sociales Sí Aunque de ti Después Yo descubrí Que la gente decía Que tú nos odiabas A todas Es que yo no entiendo Por qué Dicen eso Lo que pasa es que yo Estaba rodeada De gente que te Ajá No inventes ¿De qué? No había gente Que te envenenaba La cabeza Y tú no querías Hablar con nadie Y tal No, claro que no Lo que pasa es que Yo siempre noté Que había un rechazo Te lo juro Yo siempre No, de verdad Yo noté rechazo Y me decían Un montón de cosas En los pasillos De la quinta Claro Y por eso Y por eso Que yo me iba Agilando Pero yo dije ¿Quién te decía? ¿Quién te chismeaba? De todas ¿Quieres que diga? O sea, las mises Te echaba Las mises Las mises Pasaron ¿Cuántos años? Catorce años No cuentes Por favor No cuentes No cuentes Pero nosotras Tenemos 16 Exacto Decían muchas cosas Y yo Y yo obviamente Era una chama Era una niña Y me volví ¿Sabes? Más retraída ¿Pero los mismos profesores O las mismas mises? Mises Las mises ¿En serio? Sí Y yo decía ¿Pero qué? ¿Y te echaron paja de mí? Dijeron ¿Varinas dijo esto El día de ayer? No, de hecho Contigo me la llevé Era como normal Sí O sea, yo no No fuimos amigas Nunca fui amiga de nadie Exacto Yo tampoco Yo no fui amiga de nadie Bueno, yo con Rosa María Mateo Sí, éramos medio friends O sea, éramos amigas Además que nos parábamos juntas Entonces, ¿te acuerdas Esa? Tuvimos un show Creo que, no sé Era el mejor cuerpo Creo que hay Rosas Que teníamos el traje de baño Guacamaya Y que nos temblaba las piernas Porque nos estuvieron ahí Como cinco horas Mientras que desfilaba cada uno Se nos condensaba el bigote Y todo Y estábamos sudando En partes no adecuadas ¿Te acuerdas de ese evento? Sí, claro Aparte que yo estaba en los mejores Yo quedé en los mejores cuerpos Qué perra Tenía que decirlo Sí, porque ya es de choneta Entonces Claro, nos dejaron como mil horas El desfile, cada una Estuvimos ahí paradas Sonriendo así Como una estarada Bueno, pero yo ahí Hablaba con Rosa Rosa, estoy adorado Estoy inestinada Quiero ir para el carrizo ¿Sabes? Entonces, bueno ¿Para dónde tienes que ir? Para el carrizo Gracias Para tu casa Mira, vamos a leer un poquito Posible back to back En el Miss International De la Venezuela A mí me encantaría Y creo que Definitivamente Melisa Que es mi Zulia Está lista Es demasiado bella Me parece que es una niña Pila Pero bueno Siempre te tienes que preparar Muchísimo más Pues ahorita Pero ya tiene un buen tiempo Ahorita para prepararse Creo que tienen como unos Por lo menos como unos 3-4 meses A ti no te dieron mucho tiempo Para prepararte Yo gané Y a los 2 meses Me fue a China O sea, yo no tuve chance De nada Pero ¿Qué querías tú? ¿Qué era lo que tú hoy en día Pensarías que te hacía falta En ese momento? O sea, ¿Qué curso te faltó? Más clase pasarela Porque mi amor Usted está bailando En el desfile En traje de baño Así que me va a venir No Era el traje de baño Así que por ahí salió un meme Diciendo cosas Y yo me moría de la risa Pero bueno Claro que me falta Faltó preparación Yo no la tuve ¿Pero qué es lo que piensas? Oratoria, Dani O saber más de cómo era el concurso Saber, conocer el concurso Yo no tenía ni idea Yo, por ejemplo Quedé como un zapato viejo ¿Por qué? Porque yo llegué al concurso Y Todas llevaban recuerdos De esos países Y yo no tenía nada Yo no llevé En la casa de Toronto Nada No llevé nada Y yo me sentí Como un zapato viejo Con Con pupú O sea, horrible Fue muy feo Yo decía Entonces todas llegaban A Australia Todas Llegaron a mi ocasión Un detalle Y yo Thank you Thank you Así como con la mirada Me quedé así como Con la mirada perdida Como buscando aliento Que alguien me consolara Pero Este Pero Mel contigo A ti o Mel si te quería O no te quería Yo no O sea, te paró Te dio bola Durante el concurso Si te paró O no te hizo caso Sí, no creo que me quería Realmente no No creo que No quiere No quiere a nadie Bueno, o sea, no sé A Bárbara Palacios A Bárbara Palacios No, pero bueno O sea, te llamaba Estaba pendiente No, no me llamaba Era María Calay ¿Quién te llamaba? Hasta llamaba Hasta el que iba a ser mi novio En el año siguiente Llamaba a María Yo no sé Que Dios la tenga la gloria A María De verdad María Calay Ella tenía el poder De que yo le contestaba Al teléfono Porque no se lo contestaba A veces De ahí es que aprendimos Nosotras a no contestar Al teléfono Yo cuando María me llamaba Y no le contestaba Ella llamaba Hasta a mis primos Que yo no entendía Porque de dónde saca María los números Pero era Realmente María fue quien me preparó A mí también Sí O sea No hay discusión Bueno Igualito yo me imagino Que Osmel era Que le daba las directrices Pues Pero Osmel Como que no se ensuciaba Las manos Pues Sí, yo no recibí Clases de pasarela Con Giselle Reyes Por ejemplo Yo tampoco Ahorita que lo pienso No, yo no tengo El tumbado Reyes Yo tengo el tumbado Susan Porque yo no Yo no Yo no tengo ese tumbado Yo no me acuerdo La verdad Para el segundo concurso Pues para mi Venezuela Obvio Para mi Venezuela Yo no siento Que Pero muchas clases ¿Verdad? No A ver Eran muchas clases Pero yo no siento Que ella se haya dedicado Con ninguna A menos conmigo No Yo no me acuerdo Honestamente No me acuerdo No, yo sí me acuerdo Perfectamente A mí quien me da clases Para irme al mismo mundo Y fueron pocas Fue María José Villaseco Que ahora da clases En el Miss Earth Ah Que ella fue modelo De los 80 Súper famosa Y ella fue Quien me dio Pocas clases Para el Miss Mundo Entonces yo siento Que me faltó Esa preparación A mí me preparó Para en oratoria Reni Yagoseski Que es un Lo amo Lo amo Mals Besos Donde estés Pero yo Pero no te pusieron El profesor Briseño No Yo estaba con Reni Yo tuve a Reni En el Miss Venezuela Y tuve al profesor Briseño Para el Miss International Porque Reni Se estaba yendo Guti está dándole A la puerta Con sus traseros Bellos Ajá Reni me dio clases Yo creo que Él me dijo Que yo era Su última Su última Sí, porque a mí No me dio él Que me sentí Me sentí rechazada No, claro que no Reni era Bueno, es Lo es Un súper profesional Me encantó Y ahí si sientes Que te fuiste Un poquito más dura O también te faltaba Un poquito Pero es igual Tiempo Poco tiempo O sea, yo Entre las clases De pasarela Oratoria Maquillaje Que era lo que más Tiempo me ocupaba Con Luis Enrique Urbano Un beso Luis Enrique Si no lo estás viendo ¿Qué más? Para el cabello No me acuerdo Es que pasé por tanto Porque aparte Yo no sé si ustedes recuerdan Que yo tenía 15 cabezas De cabello ¿Pero era tu pelo O eran extensiones? Eran extensiones Yo en ese momento Tenía cabello propio Este pelo es bonito Tiene buena cantidad No, yo sí estoy calva Quedé calva Y eso fue gracias A mi Venezuela Yo también me quedé calva Me quedé calva Tengo gastritis Tengo No contesto a las llamadas No contesto a las llamadas La tiroides no sirve Pero bueno, en fin Te quedan muchas cosas buenas también ¿Y si tuve una dieta Muy radical? Yo no me acuerdo Yo no hice dieta Para mi Venezuela O sea, tú eras un hisopo Porque sí Yo siempre fui un hisopo Lo que pasa es que A ver, no sé si tú recuerdas Pero yo Me moría del estrés Yo no hacía dieta No, yo engordaba Mira, yo comía Sí Yo comía full Y me engordaba Qué gracia, estúpida Y me engordaba Bueno, engordé Engordé 10 años después Y aquí está la prueba Ya sé Está divina el fastidio Pero en ese momento Yo creo que el estrés No te lo permite Porque de verdad Son tantos compromisos Y tantas cosas Que tú dices Guau, no Y no te das cuenta Siendo tan chama Porque Eres Nosotras concursamos Muy niñas Y eso la gente A veces no lo entiende ¿Ves? Yo sí también creo que Hay como una edad mejor Para concursar Y creo que es los 22 O 23 O sea, no tan grande Tampoco No Porque se nos nota En la piel Muchacha Pero tampoco tan Jojotica Porque sí creo Que te sientes Como más En tu zona ¿Te pasó algo heavy En mi Venezuela? ¿Te rompieron un taco? A mí se me perdió un zapato No, a mí no A mí no se me perdió Pero creo que lo perdí No creo que me lo robaron Ni que lo escondieron Ni nada Hacía a propósito No, no, no No ¿Ninguna maldad? No, ninguna maldad Aparte de lo que me decían Las propias mises En el pasillo Que no lo quiero Ni mencionar acá Pero decían cosas muy feas ¿Pero qué decían? ¿Y eso? ¿Qué te importa? ¿Puedo decir lo serías? Trata de no Porque entonces Después nos regaña Susan Tú Acostas una Pi Acostas de la Pi Pero eso te lo decían Las mismas mises Que lo había dicho Otra misa No, las mises Ellas Pasaban por el pasillo Tipo bullying En el colegio Así Susan Sí, entonces yo decía No sé si me imagínate tú Yo con 19, 20 años Yo hacía pucheros Porque yo Cha, pero A ver Si a mí me dijeron algo así Nunca me enteré So The joke is on you bitch Pero ¿Qué? Sí Me decían cosas muy feas Muy feas Eso me lo va a decir después A cámara, sin cámara Y ustedes nunca lo sabrán Mira, vamos a leer algo ¿A qué sacrificios alimenticios Se han sometido? Yo sí he hecho dieta Toda mi vida Yo sí me tengo que cuidar Yo no tengo ese Yo nunca tuve ese Metabolismo privilegiado Yo en mi Venezuela Sí hacía la dieta típica Esta que te mandaban Los entrenadores Desayunar avena Merendar Media mañana Una manzana verde O así Una proteína Mediodía pollo Lechuga Media tarde también Otra merienda Y en la noche también Pollo y lechuga Pero habían días Que me molestaba un poco Y me iba a un supermercado Y me bajaba a un pote De helados Hagendaz Entonces Porque te pesaban Todos los días Era muy heavy Sí Y yo no bajaba Ni un gramo Te pesaban Te pesaban todos los días ¿Cómo se llama esta chama? Ay no Es que no me ¿Qué va? Crystal Cabave Cabave Ella Osmel la tenía Yo me acuerdo A cuadritos Porque decía que estaba gorda Y no estaba gorda Nada Sino que Osmel Me imagino que quería que No sé Que perdiera como 18 kilos más Y hubo otra Que vi por ahí en estos días Ella No Voy a tratar de recordar su nombre Yo con los nombres soy malísima Ni el estado tampoco ¿Te acuerdas que ella Ella siempre Ella entró al concurso Y bajó un montón Tuvo que bajar un montón de kilos Y luego está Ahorita está fit ¿Amazonas? No Que tenía pelo rulito No Una rubia Mérida Era rubia Mérida, ¿será? No sé Susan ¿Cómo me vas a hacer eso? Sí, bueno Qué buen cuento Susan Gracias Qué buen aporte a la conversación Mira qué más Mujeres más hermosas de Venezuela Saludos de Maracaibo Oh, gracias Saludos Pasan los años Y todas ustedes Siguen siendo bellas y fabulosas Es como que no son mises Para siempre Cuenten con el secreto Para mantenerse así Bueno, mire, yo me he hecho No, mentira No hay ningún secreto Claro que no Echese su crema en la noche Sí, póngase protector solar Y eche ese crema Berlis Berlis Carriza Bachaquero para el mundo Así es Qué vamos a hacer Susan Tu nombre es Berlis Berlis Susan ¿Y por qué te pusieron Berlis? Te voy a echar el cuento Echame el cuento Porque entonces sabes que Yo soy de Zulia Es de R de Zulia Sí No, porque hablé como margariteño Perdón Es de Zulia Este, en el Zulia Los nombres son compuestos Y tu mamá Te mezclan Ya la estás agarrando, ¿no? Pero eso pasa en todos lados Déjate cosas Bueno, pero yo caí justo con Berlis O sea, porque ¿Quién es Ber y quién es Liz? Mi papá Bernardo Y mi mamá Liz Gracias al cielo Una tía me atravesó el Susan Para yo poder usarlo Porque O sea Y te lo cambiaste entonces En el mismo Venezuela El nombre Osmel Fue quien me lo cambió Sí No, no Tú se llamas Susan Carrizo El que diga Susan es Candela Que es mi segundo apellido Pero yo No, no Sí Es muy Muy agresivo A mí yo me acuerdo que Giselle Me lo preguntó Me lo acuerdo perfecto Me dijo Daniela, este es el momento Si te quieres cambiar el nombre Y yo Ay no, qué estúpida Tengo 20 años con el mismo Porque claro Yo no tenía Berlis Gracias a Dios Gracias Chama De verdad Qué alegría que me digas eso Pero sí Hoy en día Digo Oye Voy a ser puesto Si sea Dani Di Giacomo ¿Sabes? Porque ahorita Desde el triate Daniela Di Giacomo En inglés Dios los bendiga Pero bueno No me voy a quedar Dios los bendiga Mire, nos escribieron De Liliana Campa Exacto ¿Tú sentías favoritismo De Liliana? Es que yo Creo que yo participé Estando en Marte Pues yo no me enteré De nada De lo que pasó Ok Bienvenida Al Venezuela 2005 Gracias Sí hubo favoritismo Claro Claro que sí Por Dios Sí Pero tú lo sentías Así demasiado Dios mío Claro En verdad es que no me acuerdo No, yo sí lo sentí Yo sí Pero qué es lo que viste A ver si yo me acuerdo Mira Pero por favor Mira el vestido De Liliana Campa Por ejemplo No me acuerdo Era todo bordado Johnny Stracha No sé qué Pero espectacular A mí la mía Me lo hizo Johnny Pero ajá Conmigo me puso Tres piedritas O este Johnny Yo tenía Un brillito Un escarcha Que me robé Del colegio Este Pero claro que sí Para todo era ella Y había una campaña Súper grande A su favor Pero Tú hiciste buena entrevista Con el jurado ¿Te acuerdas? No me acuerdo De qué fue lo que me preguntaron Pero yo creo que sí Es que nos hicieron Llenar a nosotras Que eso me parece Súper chévere Como un formulario Que creo que este año También más o menos Lo hicieron Pero nuestra entrevista Con el jurado Este año Fueron como dos Tres minutos No me acuerdo con esto No importa Sú Estás apoyado Susán quería Agarrar el micrófono Este Pero ¿Qué? Eran como Fueron como diez minutos Y estamos en tres de baño No ¿No? No Unas bragas Unas bragas Ah, las bragas estas Que nos dieron Es verdad Tienes razón Porque A conocer si te acuerdas Que se corre el rumor De que unas iban a ir Mejor vestidas que otras Por diseñadores chuchú Entonces Por supuesto Que no me enteré Y hubiese sido en blue jean Claro Entonces Por el tema De favoritismo Y que bueno Muchas tenían posibilidades Para hacer Comercio Claro Había unas que tenían Más plata que otras O whatever Entonces Decidieron uniformarnos Y Pero me parece Me parece que me es inteligente Claro Claro Tú sabes que yo sí me arrepiento De haber hecho algo Porque yo apenas Yo era varina Yo era la quinta Entonces apenas entré Y salí Y les dije a todas No, gente Susa Que deje fastidio Yo lo aguanto Este Me prego Me prego Me hicieron una pregunta En inglés Y se lo dije a todo el mundo Y yo me tenía que haber quedado Porque uno tiene que ser malo Uno tiene que ser malo Que todas rodaran Si yo rodaba Todos ustedes rodaban también Pero bueno Les avisé a todas Que estaban preguntando en inglés Si habían puesto Que habían Hablado en otro idioma Y ahí varias rodaron Claro Y bueno A la misma Jigsad Le preguntaron Ella dijo ¿Qué idioma? Y creo que rumano Rumano Y ella habló en rumano Yo no sé Creo que alguien Creo que alguien De los jurados Hablaba rumano Y Pero qué casualidad Bueno Qué maldad Cuánta maldad Cuánta maldad Pero claro Porque quieren que uno ruede Porque quieren que uno ruede Pero bueno No me acuerdo que nadie saliera Como muy traumatizado No Porque nos preguntaron De cosas que supuestamente Teníamos que haber sido honestas Yo sí me acuerdo De traumas Sí En la noche final No sé si te acuerdas No Chama Tú no fuiste Pero cuéntame Porque no sé a qué te estás refiriendo Una vez que anuncian A las ganadoras Ajá Hubo a muchas Que le dieron un ataque Terrible A mí me contaron Que había alguien En el baño Gritando ¿Tú sabes qué fue? Sí Yo también Pero que decía Que a mí no me prometieron esto Eso sí Eso sí me dijeron Que ganaron las Que no sé qué Que Ajá Que a mí no me prometieron esto Que yo quiero Morirme Y se arrancaban las pestañas Y por otro lado las extensiones Y quería como Que no vivir más Pero tú lo viste Porque yo ni O sea fíjate Es que Te acuerdas que eran como Estábamos separados Pero a mí sí me contaron Daniela está pasando esto En este momento Y yo Pero claro Acuérdate que Cuando anuncian a las finalistas Uno va un rato atrás Y después vuelves Ajá Y las demás Chao pescado Entonces Las que quedaron atrás Yo las escuché Y las vi En el baño Terrible Y no le dijiste Estúpida No No, no Yo tenía Yo tenía Yo era finalista Entonces Es como que Vamos a ver Otras preguntas Adiós Sí Ajá Gracias a Dios No estaba Shirley En esa época Porque así rueda Más de una No lo sé Francisco Porque puede ser Que Ah mira Está Shirley Vamos a prepararnos Por si acaso Nosotras en nuestro año No nos dieron las preguntas Porque sé que en otros años Sí a veces daban las preguntas Pero igualito Tampoco entiendo Cuál es el sentido De quizás hacer Algo así Tan 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 complicado O sea Visto Hubiese unas preguntas En el mismo universo Y eso ¿Cómo salvarías al mundo? Bro O sea No lo logra hacer la gente Que está ahí puesta para eso Y me va a poner a mí Salvate al mundo No y son Yo no entiendo De verdad De verdad De verdad Yo soy cansada Estamos hartas ¿Por qué? Porque yo no entiendo ¿Por qué se empeñan En hacer ese tipo de preguntas? Estamos en un concurso De belleza Estás premiando La belleza Eso viene acompañado Eso es integral Es integral Está muy bien Pero A ver No Yo sí te voy a decir ¿Cuál es la respuesta? Esto lo dijo el profesor Briseño Me lo robo Él decía Que la gente Lo que quería Era buscar justicia divina Y que no puede ser Que una mujer tan bella También sea inteligente Entonces que a propósito Buscaban que las mujeres La gente a propósito Quieren que las mises rueden Porque dice Esta tipa es bella Y además es inteligente Me morí Entonces Lo hacen Supuestamente como que es algo Que lo tienes acá atrás de tu cabeza Y no lo haces tan a propósito O sea es odio Porque Sí Bueno porque A ver Ajá Bueno Susan No puede ser tan bella tampoco Y tan inteligente Pero bueno Whatever Yo tampoco me enrollo Yo sí sé O sea a mí lo que sí me parece injusto Es que nada más Estén pensando Que tú eres inteligente O burra Por esos 30 segundos Siempre lo he dicho A ver Es lo que yo te quiero decir No lo dije yo primero 30 segundos No determinan Si tú eres o no inteligente What she said Exacto Eso es lo que yo también Entonces ¿Por qué? Sí porque una Miss Se puso nerviosa No puedo contestar bien Se trabó Comió mal Comió mal No durmió Tú tienes que tildarla de bruta A mí me fastidia Es lo que viene después ¿Ves? Porque la gente es muy cruel Sí Y no saben que detrás de esto Hay muchísimo trabajo Bueno El video que yo hice Viendo las peores respuestas Del concurso de belleza Yo lo vi Pero bueno Yo no soy mala Porque yo entiendo Yo mostré mi pregunta Mostré que no era tan Que no había respondido Tampoco tan bien Pero O sea yo sí tengo en cuenta Todo esto Pero yo definitivamente No pienso que ninguna de ellas Está siendo Es burra Nada de eso Claro que no Más lo voy a pensar Claro que no Mira nos escribió Yuri Riera Dani se te quiere Un abrazo Te quiero Yuri Gracias a ti Yuri también no me quieres Pero yo te quiero Quiera Susan también Chama Pero mira Yo te iba a preguntar ¿Qué te iba a preguntar? No sé qué te iba a... Ah Sí sentiste eso Pero con Liliana Capa También tenías como Shhh Guiro Y tal ¿No? No Es como dos serpientes Cuando andan así Pero yo no Ves que yo Estas cosas Tú sabes Tú sí sabes que Andrea Pardo Que era Falcón Que era la rubia Era la exnovia de mi novio Eso sí lo sabes Sí Y entonces yo Yo dije ¿Qué hace ella acá? Porque ella entró después De mí al concurso Pero ni siquiera con ella Yo sí después me enteré Que ella habló Bellezas de mí Ella era una de las De las muchachas Que hablaba Belleza de mí Bueno pero ya pasó Ya ha pasado tanto tiempo No pasa nada Ya no está Pero bueno yo también Pero no me Fíjate yo no me enteré Y no me hizo el daño Que te des a ti A mí no me marcó A mí no me marcó Pero sí me parece Me pareció una estúpidez Una idiotez Muy grande Ese comportamiento Pero como dices tú Chao Chao Bueno vamos a leer otra vez Susan Carrizo era el favorista Para el mi rostro El rostro más bello Ganeó Liliana Es verdad Es verdad Sí mi amor Porque esta cara Mi amor Esta cara Ni con cirugía Uno llega allí Es verdad Es verdad que ella ganó Y muchas Yo me acuerdo haberlo pensado Y también ahí Fue otro momento Yo estuve en la finalista Yo también Del level Era la marca Entonces Y te acuerdas Que nos cantó Que si vos veis Y estábamos nosotras paradas Y que Así Y van Van Por dentro Nosotras Paradas De sonriendo Sí Esos momentos Esos incómodos Ves A veces la gente No lo piensa Ustedes saben Las paradas Que uno se siente Cuando te está pasando eso Y uno está ahí parado Aquí Pero bueno ¿Qué banda más hubo? ¿Hubo ese? ¿Rostro? ¿Cuerpo? Sorrisa colgate La gané yo Ah ya ves Pelé esos dientes Pelé esos dientes No Estúpida Te odio ¿Qué te ganaste? ¿Una pasta de dientes? Me gané Cinco millones de bolívares Bueno No sé cuánto es eso Quizás Era plata Era platero Era un realero Dirían No me brindaste Ni un helado Sí Eran unos cobres Eran unos cobres Sí Escúchame ¿La noche del Miss Venezuela Que hiciste? Porque tú sí te fuiste al hotel A mí sí me dejaron ir a mi casa ¿En serio? Sí Yo me fui a mi casa A dormir Y con la corona María me dijo Llévate todo Chao Y yo Ay mi mamá Mi papá Todo el mundo tiene fotos Con mi corona En mi casa Yo la corona Ni me acuerdo de ella Casi del poco tiempo Era bonita Era bonita Mi corona Para mí es la más bella Sí No Claro que sí La mía No era la mía No, mentira La tuya era muy bonita No te acuerdas de esta noche ¿Qué te comiste? No, claro Nos fuimos al hotel Que sabes que las misas Dormimos en el hotel No sé qué No comí nada Claro, men Y aparte que tú te ibas En dos meses al mismo mundo No comí nada Y teníamos el desayuno A las misas Que tú fuiste No A la Miss International No le paraba En esa época ¿En serio? A eso no Pero mi amor Se lo agradezco muchísimo Qué alegría tienes tú En tu cuerpo Sí, mi amor No, no Aparte que a Miss International En esa época No le paraban tanto Tengo que decirlo O sea, a mí si me metieron En mis clases Sí, Susan Ponte para acá No, no, no Venga, sí Perdón que tenemos Un detalle técnico Yo les prometo Que hicimos mil pruebas Para cosas Y no pasó nada Pero que Omey como que No fue muy fastidioso Conmigo En mi tema de preparación O sea, yo fui a mis clases Al profesor Briseño Me mandaban con Richard Linares A hacer ejercicio Y habré ido dos veces Él me lo decía Yo también Dos veces Una vez Exacto Richard siempre me lo después Echaba en cara Que tú eres la única Que ganaste Y yo no hice ese cuerpo Yo bueno Lo siento Pero como que Omey me dejó mucho ser Inclusive mi concurso Fue como un mes En esa broma Ay no Qué fastidio Un mes en China Y en Japón Espectacular Yo dormí Tuve un mes y medio En China Sí, en China Sanja Es que tú El mismo mundo Si te ponen a trabajar Muchísimo más ¿Tienes idea? Si se conserva ahorita Lo más o menos Lo mismo que se hacía En tu época Sí, porque acuérdate Que en mi época En aquellos años En un claro ¿Qué hacen? Las mismas actividades Las mismas cosas Bueno Mi Zulia No, Zulia no Mi quién Isabela Llame a Susan Isabela que va En mis mundos ahorita Sí, no Es Acuérdate que el lema De ellos es Belleza con propósito Entonces Vas Bueno, yo fui A mil cenas benéficas Exacto Durante ese mes Sí, eso sí me acuerdo Sí, full O sea, vas muchísimo Es que estás en constante Estás trabajando constantemente Para la organización Siempre Sí, me acuerdo Sí, me acuerdo Y es agotador Es agotador Agotador Y la venezolana Eso sí Bueno, hoy en día han cambiado Porque hay varias mujeres De varias partes del mundo Que se están Está pasando algo en la casa Adelante, hermano Pase, pase Que se están preparando Como nosotras Pero yo dormía con rollos térmicos Yo también Bueno Y yo me acostaba Tres horas después Y me levantaba Tres horas antes Que las demás Sí, mi amor Para que vea Para que no digan Que ajá Que uno no trabaja Que eso no trabaja Que Que Náguara, Susan Es bellísima Es que este Este comentario me gustó Ella sabe, ella sabe Dice Carla Azul Si llegan a tener hijas Las meten en el Miss Venezuela Que haga lo que ella quiera Pero, mi amor Esa hija mía Va con un colmillo afilado Es así Porque Yo no tuve eso A ver A mí quien me llevó La primera vez En Miss Venezuela Fue Daniel Que era Que trabajaba con Giselle Él Él era el profesor de auditoria En Giselle En la agencia de Giselle Daniel Zapata Y yo no tenía malicia Pero hoy en día Mi amor Me metieron No, no Tampoco tendría malicia Lo que es que me gozaría Ese concurso Porque nos gozamos No la pasamos No, no Es que eso es lo que pasa A ver Una vez que te das cuenta Que pasa Dices Guau Yo viví todo esto Y no Pero no En el momento No lo disfrutas No lo disfruté No ¿Tú te acuerdas La pelea de la mostaza? ¿No te acuerdas? En el poliedro No Ay Susan Qué fácil Pero es que tú Tú tienes amnesia Para unas cosas Y yo para otras Los días del poliedro El ensayo del poliedro Nada más nos serían Unos pollos Con pepinos Y una lechuga Ajá Bueno Y te acuerdas La flatulencia Después de los ensayos Qué fuerca Qué cerda eres Pero sí A ver Tenían que parar Los ensayos Y nos gritaba ¿Cómo es que se llamaba La coreógrafa? Que ella es Dios Mary Cortés Mary nos decía Son peor que los míster Y nos sacaban Como por 10 minutos Para que se adhiriara Esa cosa Pero oye Una dieta punta de brócoli Tú me vas a decir Pero ahí en el poliedro Nada más teníamos la mostaza Y la mezclábamos Con esplenda Pero son una vinagreita Y se cayeron a gritos No me acuerdo Quién se cayó a gritos Con quién Por la mostaza Pero bueno Después paz y amor No pasó a mayores Historia a mí De un abrazo Te amamos también Ay Jorman Eres el rey de los helados Te quiero Dani en tu programa Dijiste que Susan Estaba decidido Que iba al mismo mundo Yo dije eso No Tú estás diciendo eso Claro que no Echa tu cuento Como es lo hecho Echa tu cuento Yo lo sabía todo No 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 creo Para mí Yo sí voy a decir algo Que estábamos hablando de eso Que salió por ahí un video Que yo a Susan Sí la veía En el cuadro de las ganadoras De toda la vida Jigsa No Porque Jigsa Creo que era como yo Que no estaba tampoco Tan comprometida Con el concurso Pero Jigsa En la noche final Que sí lo estábamos hablando También fuera de cámara Se vio más linda Que nunca Se vio espectacular Respondió bonito Tenía como una Tenía un ángel Esa noche Y bueno Le fue bien En la entrevista Con el jurado Le fue bien Esa noche Y ya está Pero Susan Yo sí me acuerdo Que siempre pensé Que iba a llegar lejos Alexandra Brown También pensé Que iba a llegar Muy lejos ¿Quién más de nuestro año Te parecía fuerte? Aparte de yo Por favor Tienes que decirlo Daniela Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo En verdad Es que no me acuerdo Tanto No, yo no me acuerdo Tampoco Mejor pasemos A una pregunta Otra siguiente pregunta Susan ¿Cómo te sentiste De no figurar En el mismo mundo? Bueno Seguro Yo sí me acuerdo De ti Molesta En la coronación ¿Qué te pasa? Estoy Arre Arre Bastante Y entonces Ay Susan Ya que risa Pero como Yo nada Hacía pucheros Y todo En el escenario Yo me acuerdo Pero yo me acuerdo De eso Estaba muy brava Muy brava Bueno mi amor Pero coño Te ganaste una corona Y tú sabes Que en Europa La gente no lo sabe Pero en Europa Es más importante El mismo mundo Claro Porque es un concurso Que tiene base En Londres Van más participantes Al mismo mundo Que al internacional Y al mismo universo Muchas más Y son bellísimas Todas Bueno Quien ganó en mi año Yo no es por hablar Era fea No sé Era Islandia Y parecía Un cuervo Que lo mataron A escobazos O sea Y quedaron las plumas Así en el escenario De verdad Pobrecita Yo decía Entonces En el mismo mundo Te obligan A quedarte en el escenario Siete horas En vivo Te obligan Te calas eso Y que O sea Tú terminas Y tienes que aplaudir Y sonreír Y tú te acuerdas De la mamá De toda esa gente Que está allí Esperando a que tú Te caigas O sea De verdad Era una cosa Yo decía Dios mío Me quiero ir ya Quiero morirme Que un meteorito Venga y acabe Con todo esto Porque De verdad Y que hiciste Apenas pasó eso Te fuiste a comer O no Tenías familia De tu concurso Cuando te fueron a ver No Ellos no pudieron viajar Ellos no pudieron viajar Se quedaron con los boletos comprados Por Dios que sí Pero no pudieron viajar Por otras razones Pero Osmel Sí fue Y era como Fue como mi luz Al final del túnel Porque era mi única cara conocida Claro Y que te dijo el niña No Esa muy fea Estaba chocadita ¿Qué te dijo? Tú sabes que Osmel Una vez A él podrá ser de todo Pero ojo si tiene O tenía en ese momento Y era que Él Me ve para la entrevista Del jurado Y me dice Susan Ven acá Me veo como de aquí No sé a 10 metros Y me dice Susan ven acá Que tienes una pesta Allá más arriba Que la otra Y yo ¿Qué? Y me fui a los años Y me reíse Y yo dije No puedo creer a Osmel En serio Entonces En efecto sí Yo me iba súper chévere O sea que Me fue bien en la entrevista Con el jurado Pero es un concurso Muy largo Sí Yo creo que ese Es el más complicado O sea En mis internacionales Nos hicieron hacer mil debates Y eso Y whatever Pero un debate Es como que estamos Todas ahí sentadas Y habla una a una No es como una presión En cambio Lo de ustedes Si eran como muchas Son muchas actividades Muchas mini competencias La cosa esa de talento Si mi mamá no me metió En un instrumento O en un baile Estás fregado Y si cantas como yo Mi amor De última Ahí sí quedaste Eran 100 Quedaste 101 Exacto Te fregaste Pero bueno Yo para el mismo mundo Tenía que preparar Tambores Yo me acuerdo Tambores Traje típico ¿Qué traje típico te pusiste? Espérate Eso es lo que quiero contar Yo viajé dos días Con el traje típico en la mano Era la diosa del Amazonas Ya te lo imaginarás Penacho Pluma No sé qué Lentejuelas Calutillo Todo Ahí sí hubo brillo Ahí sí hubo brillo Ahí sí que Era de un diseñador colombiano Que se llama Alfredo Barraza Súper chévere Ok Es quien hace mis colombianos Ah ok ok Señorita Colombia Entonces Llego a China Bueno Como cuando es en la competencia En traje típico Porque yo me quiero poner En esto que tengo como 8 años Viajando con esto encima Se cantenlo No No hay traje típico Porque hubo concursantes Que no pudieron traer traje típico No te lo pusiste otra noche Mira yo voy a competir En la cosa de deporte Ni fotos Pero era bello Y no lo usó más nadie No lo usó más nadie A eso se lo devolvieron a él Porque yo luego fui a su atelier En Bogotá Y se lo pregunté ¿Qué otra cosa iba a contar? Yo sí tuve traje típico Pero lo mío era una manta guajira Y fue lo mejor Que me pudo haber hecho Luglas Tapia Porque debajo de esa manta guajira Y yo tenía el traje de baño Entonces se leía con el traje típico Y todo el mundo corriendo A ponerse el traje de baño Y yo hice que ¡Uah! Estoy lista Pires Chao Lo que sí tenía yo Es que me pusieron una cosa aquí Que eso te come Te come esto Susan Se me durmió la parte de arriba De la cabeza Después tú me veas Y que ¡Ahhh! Y me quedó esto marcado Horrible Pero bueno Se veía demasiado bonito Y me fue tan bien Que después también A Dayana le pusieron Un traje típico Una manta guajira O sea como que se vio que Que es cómodo Lo que no era como Ir al baño Con esa manta guajira Que son las letrinas En China Que yo me imagino Que tú también Entonces ir al baño Con ese telero loco Pues no va Horrible Horrible Chama ya llevamos ¿Cuánto tiempo? Si están obstinados Díganos si están obstinados Yo creo que ya llevamos Por lo menos 40 minutos ¿Oye? Bueno Hacemos un ratito más y ya ¿Qué tan lejos cree Que llegue la Miss Venezuela En Miss Universo este año? Venezuela siempre llega lejos Porque tiene demasiada Reputación De Miss Y de verdad Si somos muy preparadas Yo sí creo Dime tú si me equivoco ¿Te pasó que en tu año Habían tipas que tú decías Son demasiado bellas? En mi concurso Habían unas tipas bellísimas O sea yo me sentía Yo no soy la más bonita acá Sí Sí, a mí me pasó Pero somos preparadas Y vamos con Con esa reputación ¿Verdad? Que uno llegue y dice Venezuela Sí, sí Por ejemplo la rusa En mi año era bellísima Sí, ¿no? Rusia era una cosa espectacular Pero es que no tienen sabor Susa No tienen guaguancó No tienen guaguancó Bebé Están mandando ahí Me lo perdí desde el comienzo Mi amor Carlos Eso después lo subimos todos Daniela Qué bueno que te diste golpes En la cabeza Así mi amor Me daba Saludos chicas Desde la nueva Nueva Miss Venezuela Nueva MV ¿Tú te acuerdas Que ese era el único foro Que existía en nuestra era? El nueva era Boy Forums Ajá El Boy Forums Que uno se metía ahí A ver que estaban diciendo Sí Y te leíste Cuando estabas en el Miss Mundo O en el Miss Venezuela Yo en el Miss Venezuela Ni sabía que eso existía No, yo sí sabía Sí supe Porque acuérdate Que estaba rodeada De mis amigos ¿Sigues en contacto Con esa gente Que te ayudó Con el Miss Venezuela ¿O no? Sí Sí, sí Yo nadie No, yo sí ¿Y qué? No sé que te pregunté No, tampoco El Alzheimer de las dos Ajá ¿Qué premios les dieron En el Miss Venezuela? Un carro Que Susan quería El que me dieron a mí Yo quería el que le dieron a ella O sea, nos dieron el mismo carro A las dos Pero eran uno verde botella Y uno vino tinto Ella quería el vino tinto Y yo el verde Y nos los dieron al revés Seguro de carro Seguro de vida O sea, de salud Por un año Y plata Un sueldo ¿Te acuerdas? Un sueldo Que era chévere Pero era chévere Pero este Había que ir hasta allá Personalmente No te lo depositaba En ninguna parte Porque me hacía hasta allá Pero estuvo Después tú no quisiste Hacer nada con beneficio No, no quise Pero te ofrecieron Yo creo que no 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 me acuerdo No No, porque eras rebelde sin causa Tenías esa reputación No, es que no me gustó Como que no me gustó Nunca En ese momento Yo no lo veía No me veía en eso Bueno, fíjate que no Pero si te dicen hoy Susan Queremos que animes En mi Venezuela Le echa pichón Sí Yo también Ay, me encantaría Qué divertido sería Sería muy divertido No, muchacha Respire Piense bien la pregunta Vamos Vamos Tengo un momento Ajá Relájate Aquí estamos para apoyarnos Empoderamiento Girl Power Vamos Tranquila Ajá Sería divertidísima Ay, sí Pero no creo que no No, no, no Si la llamaran de parte De la Universidad de Venezuela Para formar parte De la preparación De las mises Aceptarían Claro ¿Y qué le aportarían A la organización? Mi amor, esto ¿Qué le vamos a aportar? Cuerpo, actitud Todo Todo lo que te haya aquí Aquí te hay de sobra Te hay, te hay No, yo sí creo que uno O sea, las experiencias Que hemos vivido Nosotras sí Yo siento que podrían aportar Pues yo En particular me gustaría Me gusta más Que las chamas sean más relajadas Más naturales Más así No sé Daría clases de Relájate De esa sería Esa sería mi cátedra La tuya sería de qué? De ser mala No, mala no Pila Pila, es pila Si te dicen eso Tú di esto Si te van a hacer esto Tú haz esto Ajá Así O sonríe y manda Todo el mundo a la base Esa nariz Hice booty Ajá, ajá, ajá Ok Hola, hola ¿Qué premios dan ahora? Ni idea ¿Qué premios dan ahora En Venezuela? Creo que no eran premios Sí, mi amor La situación en Venezuela Sí, está muy mal Pero no importa Porque tú pasas a la historia Yo creo que O sea, justo yo estaba Pensando ¿Tú te acuerdas ¿Por qué tú querías Participar en el Miss Venezuela? Yo tengo mi razón Tú tienes tu razón O sea, Susan Vas a participar A mañana en el Miss Venezuela ¿Por qué quieres estar? ¿Te acuerdas Lo que pensaste Cuando tenías 20? ¿Por qué querías ser reina y ya? Realmente Yo nunca quise ser Miss La verdad Nunca Eso fue algo Muy fortuito Y Pero una vez que yo Que me lo proponen Y ya me veo Dentro de Miss Venezuela Y digo Bueno, esto puede ser una plataforma Para No sabía No, realmente No lo tenía muy claro Y por eso dije Bueno Yo estaba estudiando Odontología En el Zulia Y yo dije Bueno, ok Vamos a hacerlo Porque me llamaba En ese momento Se despierta el gusanito ¿Sabes? Sí, claro Yo, ¿qué qué? En una caricia Claro 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 Pero realmente Yo no tuve ¿Qué pensaste tú? Yo sí lo he dicho Mil veces Yo como que quería Vivir la experiencia Me acuerdo que Yo tampoco soñaba Con ser Miss O sea, me parecía súper cool En Venezuela Claro que lo veía Las criticaba Después caí yo En la boca de todos ustedes Pero me acuerdo Que era como que No, yo quiero vivir Esta experiencia O sea Y no tenía mucha expectativa Del resultado Entonces O sea No sé si era que Tenía miedo a ganar O tenía miedo a perder ¿Sabes? Ese tipo de rollo Porque justamente Estamos muy chamas En ese momento Y era como que El mayor miedo Sí Sí, ¿no? Y que Y metiera la pata En la pregunta Y eso te persiguiera Por el resto de tu vida Eso me Mira, eso me quitaba el sueño A mí también Me quitaba el sueño Todavía, todavía Hoy en día digo Uy, ese respondió Lo de la lengua ¿Sabes? Todavía uno Uno se pregunta Bueno, hubiera respondido esto Pero ya 14 años después Hay otras cosas Las crisis chavas En mi Venezuela Ahorita Dan Unas felicitaciones Sí Es así Sigue hablando No te vayas Que no nos vayamos Ser Miss Siempre ha sido Mi sueño frustrado Carla, pero ¿Cuántos años tienes? Vamos a ponerte a trabajar Claro Vamos a ponerte a trabajar Esa Daniela tan sincera Saludos a ambas Saludos Sí lo somos Este es igualito Lo que pasa es que no se ha montado la peluca todavía Enteramente Enteramente ¿Quién te acuerdas que era como Entonces no tuviste a nadie en el Miss Que fuera tu amiga? No Marían Puglia Marían 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 Ella también era fuerte Ajá Sí Ella fue como mi amiguita ya al final Que ella me decía Vente No seas estúpida No le hagas caso No sé qué Ella era No seas estúpida Vente No sé qué Pero de resto No, no No ninguna otra Fíjate Yo me acuerdo que yo me acerqué a ti Y te dije Ven, ven, ajá Porque no eres No eres nuestra amiga Y no sé Como que no sé Que me dijiste Es que no me interesaba Si soy tu amiga Qué estúpida No era A ver No te interesaba yo No, mentira Entiendo lo que dices Pero o sea Aparte de que me habían dicho Tantas cosas horribles Como que Estás predispuesta ya Sí, como que Ay no No voy a perder mi tiempo aquí Ay no, ay no ¿Y tu vestido del mundo cómo fue? No me acuerdo Rojo Tú lo usaste para entrega corona Cállate Qué bello ese vestido El de Ángel A mi Ángel me hizo cinco vestidos Qué bello Ese vestido sí me gustaba Ese me lo quería quedar ¿Te quedaste con algo? Con el recuerdo Ni las bandas Ni con las bandas Claro Ok, bueno mi amor Conchale Yo sí me quedé Me quedé con varias cosas Me podía haber quedado algo más Porque tú ganaste Estúpida No, pero No, pero Gracias. Gracias.